Buenos días amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Como verán amigos, volvemos a este maravilloso lugar que es la zona comercial más barata de Jalisco, Obregón, amigos. Donde se surten los mayoristas este día, sábado 10 de febrero del año 2024. Bueno amigos, acompáñenos a este bonito recorrido. Vamos para allá. Qué bonito lo bonito, amigos. Aquí es donde se surten los mayoristas. Bueno amigos, empezamos este video. Aquí estamos en la zona Javier Mina, amigos. En la zona comercial Javier Mina. Bueno, también ustedes pueden emprender su negocio, amigos. Los precios con la 3B. Y miren, pupilentes es $120 pesos. Para que se vengan. Vamos para acá. Vamos a ver dónde podemos llegar. Miren qué bonitas valijas. $3.50, órale, para que vengan. Que estén desde el 14 de febrero, ¿ah? Y miren, $3.50 de mayoreo. Están regalados. ¿$3.50? ¿Válgame Dios? Aquí se manejan los 3B. Bueno, bonito y barato. Que tengan buen día, ¿eh? ¿Vamos para acá? Eso sí. La verdad genial. Vamos a ver dónde podemos llegar, amigos. Quiero que sepan, amigos, que en esa zona hay muchísimos artículos para que ustedes, pues, empeinan su propio negocio. Eso es lo que les quiero comentar. Y qué bonitos sus dipanes, vean. Qué chido, ¿eh? No, es que... Como hay música, no podemos llegar mucho, amigos. Y esta tienda es maravillosa en el mundo de muñecas. Vamos a agarrar a la calle Juan Díaz Covarrubias. ¿Sabes lo que se? ¿Eh? Vamos para este lado. Vamos a ver qué podemos encocar por acá. Lensería. Y miren, amigos, qué oso tope. Vamos para este lado. Bañeros para bebé. Hay muchísimo que ver, amigos, ¿eh? Genial para que se vengan, vean. Pero vamos a llegar hasta aquí. Bueno, amigos, continuamos. Y aquí nos encontramos en la zona comercial Marana de Jalisco, Obregón. En la calle Juan Díaz Covarrubias. Ay, ya se me paso para que vean dónde está Juan Díaz Covarrubias. Número 78, miren, amigos. Teléfonos 3328-83-53-20. Llamen ya Casa de Blancos. Vamos a entrar, amigos. Vamos a llevar el sol así que colchas, sábanas y mucho más. Buen día, ¿cómo estás? Bien, buen día. Eso, ¿vamos a pasar? Pásale. Bueno, ¿cómo estamos? Buen día. Aquí están viendo sábanas, 15 de todo, ¿verdad? Sí, matrimonial, 15, individual y queen. Y queen. Vamos a preguntarle. Como esta, ¿qué peso, qué viene siendo? ¿Seis piezas viene aquí? Tiene la sábana, la carbonera, las cuatro fundas de almohada. Y en 15 se leen 410 y en matrimonial 390. Matrimonial 390, vean qué bonito. Amigas, ya saben que me gusta llevarles detalles para que compren. ¿Por qué las amigas? Porque son muy detallosas. Ellas revisan la ropa, revisan las telas, revisan todo, pero saben comprar. Eso sí es lo que más me encanta. Y yo como burro, no lo sé comprar. Miren, 4 piezas, 6 piezas, 4 piezas. Qué bonito el color ese. Y vienen por aquí, ya me dijo acá el jovenazo. ¿Cómo se llama el jovenazo? Ryan. Ryan, eso. ¿Es rápido y furioso o no? No, creo que no es. Y miren, amigos, sábanas king size. 410 precios de mayoreo. Es la pura sábana, ¿verdad? Es la sábana, la carbonera y las dos fundas. Sábana, la carbonera y dos fundas, vean. Vean, amigos, yo sé. Ya tengo mis clientes puestos. Miren, precio de mayoreo. ¿Cuánto es el precio de mayoreo que tienen que llevar? A partir de 3 piezas. O sea, que se la pueden llevar de cualquier colorcito. Eso, se la pueden llevar azulita, azul marino. Hormotipo verde pistache. Miren, la máquina, vean ustedes. Tienen muchísimas. ¡Ah! ¿Y esta qué viene? ¿Esta viene siendo 3... ¿100 pesos? ¿Lo que viene siendo? ¿3100 o cómo está? Se sale en 2100. Esa es un medredón. Es tamaño king size. ¿2100? ¿Tiene todo lo que tiene aquí? Sí. ¡Ah! Tres cojines, dos fundas y el medredón. Tres cojines, dos fundas y el medredón. El burón, no, amigos. Esa es la pura, ¿verdad? No lo viene a querer. Y vean. ¿Tiene varios colorcitos, vean? Sí. ¡Qué chido! Y todos vienen igual. ¿Tran lo mismo, ah? Todos traen lo mismo. Vean qué chido les voy a llevar. Ahora sí que blancos, amigos. Acuérdense que este canal lleva de todo. Hasta papas, frutas, tejuinos, tacos, eh, flautas. ¡Ah, la máquina! Vean esto. ¡Ay, Amalia! Y acá tenemos una de 3.90. Por eso, mayoría de 3, ¿verdad? Es la de matrimonial. De matrimonial, vean. Ah, esa que ya era king size, ¿no? Queen. La que ya era queen size. Y esta es queen. Y esta es matrimonial, miren. Todo lo que tiene. Y acá también, vean. Nomás les voy a mostrar así, amigas. Porque todo está bien padrote. Está empacado, o sea, bien chido. Bien bonito, hermoso, maravilloso. ¿Sabes qué es el problema de estos? Que cuando nos empaca uno para empacarlo, ya no los quiero ver. La gente es genial. Sabe empacar bien padrote. Y yo cuando le hago, ya no los puedo acomodar. ¡Ay, Amalia! Y miren, amigos. Individual también manejamos. 3.50, precio de mayoría de 3, ¿verdad? Y viene también con qué? ¿Con qué cuenta esa individual? La individual trae la sábana, la cajonera y una funda. Porque es la más chica. Es la más chica, ¿verdad? Y vean. ¡Ay, Amalia! Acabo de almorzar, amigos. Por eso le puse de este. Si no, ya saben. Se me revienta el ombligo para estirarme, ¿verdad? Y vean, también tenemos... ¿Tapete? ¿Este qué viene siendo? ¿Tapete o qué viene siendo? ¿Colcha? En redón. ¿Qué precio manejamos este en redón? Ese sale en 6.50. Es tamaño 15. ¿Tamaño 15.6? ¿Los toallas tienen varios modelos, ¿verdad? Así es. ¿Varios colores, varios modelos? ¿Y este qué viene siendo? Es un toallos. ¿Qué precio viene la coña? Ese sale en 170. Tengo todos estos de este lado. Ah, ahorita las vemos allá, 170. ¿Y estas qué vienen siendo? ¿Cortinas o qué? Sí, son cortinas. Salen 4.90 el par. ¿4.90 el par? ¿Cuánto miden? 2.13 de alto por 2.74 de ancho. 2.13 de alto por 2.74 de ancho. ¿Y son cortinas para sala, verdad? Así es. ¡Qué chidas están, miren! ¿Y ya viene con sus argollas o cómo está este jale? Sí, ya viene... ¿Pero vine sin... Sin el cortinero. Sin el cortinero, ¿ah? Ah, miren. ¡Qué chidas! Bueno, ustedes, cortinas para lo mejor sí que para la sala. ¿Y este qué viene siendo? Este es juego de baño. Tapete chico, tapete grande, 3 toallas y la cortina de baño. Tapete, perdón, ¿me lo pueden repetir? Es tapete chico, tapete grande, las 3 toallas y la cortina de baño. ¿Y qué precio manejamos en este? Este sale en 4.50. ¿4.50 con todo eso? Sí. ¡Ah, la máquina con todo eso! Y miren, tienen varios colorcitos, ¿sí? ¿Veis? El negrito. Uno así como color rojito-tinto. Y uno dulcecito. Y debe tener más, les aseguro, ¿eh? Porque, ah, la máquina, vamos para acá. Porque tiene mucho más. Aquí tiene un tapete diferente. Este tapete, ¿qué precio vale? ¿Cómo son, jale? Este sale en el 150. ¿Con qué cuenta? ¿Con tres? Sí, viene el tapete chico, tapete grande y... ¿Y este, verdad? Este para el baño. Para el baño. Para el baño, qué chido está. Pero vamos a ver, amigos, porque también tiene... ¿Y estas frazadas, qué precio manejas? Esas salen en 300 en king size. 300 en king size, ¿verdad? Con todos esos modelos de allá. ¡Ah, la máquina! Vamos a poner una pausa, amigos, ahorita continuamos. Bueno, continuamos, amigos, pero vamos primero aquí las toallas. ¿Qué precio manejas en las toallas? Sale en 170 medio baño y tengo faciales en 50. Faciales en 50 pesos. Vean qué chidas y de muchos colores, ¿ya? Así es. Miren, aquí tenemos la cecita, anaranjadita, azulita, ¿veis? Y esta, ¿cuánto me dijiste? En 170. ¿Son las que se sale uno ya cuando se baña? Así es. ¡Ah, miren! ¡Ah, qué chidas! Están grandotas, 170. Miren, más de unos 50 por unos 80 centímetros, ¿verdad? Así es. ¿Cuánto me dijiste que valen? 170. 170. Y las tienen de muchos colores, miren. Miren, amigas, muchos colores. Ahora sí que no van a sufrir para bañarse, para el frío. Oye, cuando sale uno le da un chingo de frío, ¿verdad? Y así ya no. Ya ves que sale uno en traje de Adán. Sí. ¿A poco no es cierto, amigos? Cuando sale uno de bañar, casi siempre sale uno con su toalla, pero viene en traje de Adán. Y así nos vamos a batallar con el frío, ¿verdad? Eso sí. Y son todos de la misma medida, ¿verdad? Así es. Miren. Pero vamos para acá, porque tienen todo lo que tienen. Ahora sí vamos con... ¿Este qué viene siendo? ¿Ese de... 1950. Así es, en 15. En 15, en 1950, miren. Acá tenemos uno de 1850. ¿Y este cuánto vale este grandote? ¿Ocho piezas? Este también sale de 1850, es tamaño Queen. ¿Tamaño Queen? París, vean que estampado. Y no nomás eso, todos los frazados que tenemos, válgame Dios. A ver, aquí sí vamos a... ¿Qué peso tiene esta frazada? Esa sale en el 380, es tamaño Queen, pero es la más frazada que tenemos. 380, es modelo Queen, pero es la más frazada que tienen. Y vean, tiene sí muchas. Ahora sí que no le puedo preguntar por todas, porque me imagino que todas son diferentes, ¿verdad? Eh, vale, casi todas es lo mismo. Ya estas de acá abajo en 15, salen 300, es un poco más delgada. 300 pesos, pero más delgada. O sea que... Ahora sí que esta es para el calor y aquí ya es para el frío. Así es. ¿Verdad que sí? Y vean, qué chido, qué bonito, lo bonito. Y miren esta que otra vez está, un barquito, que viene siendo un carrito obeso. Ah, es un barquito, un velero, miren. Ah, la máquina. Vamos para acá, amigos. Porque tiene más. Quiero mostrarles qué bonito es lo bonito. Miren este, 1850, ¿verdad? Sí, tamaño Queen. ¿Tamaño Queen, trae todo eso? Sí. Ah, la máquina. Miren esta, 1950. No, ahorita no. Aquí hay de París, 1850. Aquella creo que vale, no sé cuánto vale, la de arriba, la roca. Ese sale en 1500, si es individual. 1500 individual, vean ustedes todo esto. Ah, la máquina, miren. Ahí está 2100, ¿verdad? Así es. 2100, aquí trae precios, amigos. Y miren, 1850, todo lo que trae. Qué bonito es lo bonito. ¿Eh? 350. Ay, la máquina. 1350, ¿cuál 350? Ay, la máquina ya estoy regalando, ¿verdad? Y miren, amigos. Aquí dice, 1850, pero vean qué bonita. Vean ustedes. Y este tipo de dibujo, ¿cuánto vale? Esas son tamaño 15, salen 1450, son colchas. Colchas 15, 6. 1450. Ah, la máquina. Y miren, 1950. 1450. Y este trae tres piezas. 1850. Aquí dice, no los voy a engañar, vean. Para que vean qué. Si es lo correcto. ¿Y esas qué vienen siendo? Esas son tamaño 15, esa es memory phone. ¿Cuánto sale esa? 590. 590 esta almohada, ¿eh? Memory phone. Ah, qué chido está. ¿Y aquellas, qué precio valen aquellos? Esas salen en matrimonial 350 y en 15 es 450. 450 en 15, en... En 15. En 15. Ah, pues nada más tenemos esto. Vamos para acá, miren, miren. Qué bonito lo bonito. Vean estas cinco piezas. 1950, amigos. Miran qué bonito estampado. Este de florista está bien veranía. Miran que viene el calortito. Qué bonito está, ¿verdad? Y 1850. Cinco piezas, amigos. Muy bien. Y vean lo más este. ¿Este qué viene siendo? Es protector de colchor. ¿Cuánto vale este? Ahí salen 550 en individual. 550 en individual. ¿Tienes matrimonial? Sí, matrimonial, king size, sí, güey. ¿La matrimonial cuánto vale? 570. 570. ¿Y la queen? 580. Ah, es muy poquito, 580. ¿Y la más chingona, la más anota? 590. 590. Oye, son 10 pesos nomás. Oye, está bien. No está caro. Nomás le sube 10 pesos, ahora sí. ¿Y este qué es? Es igual. Es igual. Ah, qué chido. Bueno, amigos, vamos a poner una pausa. Miren qué bonito lo bonito. ¿Eh? Y miren cómo está esta. ¿Es esta misma que está en el retrato? Sí. ¿Qué peso vale esta? 380. 380. ¿Es individual o qué es? 15. 15 y 380. Qué chido. Bueno, amigos, vamos a poner una pausa. Bueno, amigos, si continuamos y vamos para acá, vamos a preguntarle al jovenazo. Acá el jovenazo. Este, oye, ¿con quién te dio gusto? Con Brian. Oye, Brian, ya sabíamos que se llamaba Brian, pero le vuelvo a preguntar para ustedes, amigas. Este, ¿tenrás un teléfono que me gusta regalar para que la gente te pueda pedir? Así es, ese es 3319-74-2248. ¿Podemos hacer envíos? Así es, a toda la república. Eso, a toda la república, llame ya. Ahora sí que los precios con los 3B, bueno, bonito, barato. Para la gente que quiera venir, ¿dónde la podemos encontrar? Estamos ubicados entre Obregón y Javier Mina, es Juan Dios Covarrubias, número 78. Eso sí. ¿Me puedes volver a repetir el número telefónico? Es 3319-74-2248. Llame ya, ¿cómo se llama la tienda? Casa Blanco Sobregón. Casa Blanco Sobregón, llame ya. Bueno, Brian, muchas veces por dejarme grabar, qué bonito local de Blancos, eso sí, ¿eh? Sí. Que tengas buen día, ¿eh? Igualmente. Bueno, vamos para acá. Ahorita ponemos una pausa, vámonos, y ahorita continuamos, ¿eh? Qué bonito es lo bonito, amigos, ¿eh? Allá en Valian, ¿para dónde le damos? Allá o para acá, vamos para acá, es más. Vamos a ir a catandular a los compas allá en Obregón. Bueno, amigos, continuamos con este video, después de haber llegado a estos bonitos tiendas textiles, amigos, Blancos, Casiahogar, creo que se llama. Aquí en Juan Díaz Covarrubias, amigos, entre Obregón y Javier Mina, la zona comercial más barata de Jalisco, donde se sustan los emprendedores. Vamos a ver qué podemos más ver, amigos. Ah, ya vamos a saludar a la gente. Miren, tenemos este bikinis, o sea, ropa interior, guadachitos, zapatos. Vamos para acá. Aquí son de Escobarrubias, amigos. ¿Eh? Saludazos, besos. Miren, amigos. ¡Uyuda! Premate, ¿eh? Para que se vengan, por eso les digo que aquí es muy barato. ¿A poco no es cierto? Sí. Es lo más barato que puede haber, Obregón. Es más, es donde se sustan los mayoristas, ¿eh? Bueno, que tengan buen día, ¿eh? Bueno, amigos, vamos a ver. Bueno, amigos. ¡Qué bonito el abuelito! Vamos a saludar a la raza, ¿eh? Bueno, aquí es la calle Obregón, amigos. Obregón, después haremos uno de... De salvavidas, ahí viene Semana Santa, amigos, para que se vayan preparando, ¿sí? Y para este lado, allá tenemos a Don Chavita. ¡Ay, a este lugar quisiera llegar! ¡Está bien bonito! Y continuamos aquí en Obregón, amigos, ¿sí? La zona comercial más barata de Jalisco. Y la marimba, ¿sí? ¡Eso! ¡Ey! ¡Vean! 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 ¡Vean, amigos! ¿Me quieres poner un despedido? Bueno, amigos, espero que estén osviendo a este video. En este lugar, la zona comercial más barata de Jalisco, Obregón. Donde pudimos llegar a hacer una tienda textil, en cortinas, sin colchas y más. Bueno, amigos, no olvides suscribirse, dejar su like, tocar la campanita para que este canal siga creciendo. ¡Nos vemos! ¡Qué bonito lo bonito, amigos! Aquí es donde se suelen los mayoristas, eso sí les puedo decir. Y la marimba genial. ¡Ay, Amalia! ¡Ay, Amalia!